El Ayuntamiento de Zacatecas a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo realizará la convención Dragón Con, con la que se impulsará a la economía local. La quinta edición de la convención se llevará a cabo el 3 y 4 de agosto de 11 de la mañana a 8 de la noche con diversas actividades dirigidas a toda la familia, informó la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Laila Villasuso Zabaj. Explicó que se espera la llegada de más de 500 asistentes de diferentes estados del país, entre los que se encuentran más de 40 expositores de cómic, manga, ilustradores, cosplayers, entre otros. Mencionó que una de las actividades más esperadas es la pasarela y concurso de cosplay, así como de K-pop, en categorías individuales y grupales con premios como consolas de videojuegos, sillas gamer y muchas sorpresas más. Además, como parte de la Dragón Con, se realizará un bazar con productos de emprendedores locales que ofertarán distintos servicios de gastronomía, indumentaria, entretenimiento y arte. Francisco Ramírez, presidente de la Dragón Con, comentó que tendrán la participación de cosplayers profesionales, así como de expertos en doblaje como Damon Slayer de Guardianes de la Noche. También realizarán conferencias magistrales a cargo de actores de doblaje como Armando Corona, quien da vida a Toquito, y José Luis Piedra, quien da voz a Zenitsu. Los costos por día serán de 100 pesos o por ambos de 160, mientras que los boletos VIP ascienden a 800 y 1,400 pesos por ambos días, mientras que los menores que midan menos de 1,20 podrán entrar gratis. Gracias por ver el video.